Hola, muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos a Crossout Vamos a intentar dar cañita aquí al enemigo Cañita de la buena Mira, allí comió Pues ha sido para mí, creo Vale, están por allí Están por allí Por aquí no vendrá nadie, ¿no? Vamos a irles sigilosos por detrás Ya Reviéntate si eso ¿Viene? Sí Sí que viene, sí Sí que viene, sí Sí que viene, sí A ver si le enganchamos por aquí No, 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 no me están cogiendo base vamos a taparles muy pronto he puesto yo la invisibilidad hay alguien porque están cogiendo y no veo quién es venga anda anda vaya equipitos me tocan me tengo justo que chocar ahí bueno vamos a la siguiente partida no hemos hecho nada he quedado cuarto y no sé ni cómo vale mierda de mapa encima ha empezado cómo no un poquito más bajo ese sí comió ese sí comió vamos compañero amigo 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 no sí claro hombre comió está atento a esas dos puertas bien ayuda a matar se lo han cargado quedan dos y nosotros cuatro puede que esté hecho puede no hay que fiarse nunca del enemigo ahí hay un ballestero con explosivas vale queda uno solamente vamos a subir aquí arriba despacito mirale dónde está el cabrón venga por favor y el otro compañero se mueve vale vale bueno y se los matará él a los dos take the basement venga bien bueno no ha sido mala una muerte dos ayudas vamos a la siguiente bueno sí vale venga almacén toma por culo vamos que te cuesta buscar partida hay mucha gente ya venga a ver qué pantalla toca estación control 17 joder compañeros madre mía mirale no sabe frenar el subnormal o sea qué becerro son ay la hostia a ver párate un poquito se comió un poquito vale ayuda volvieron a comer 1.009 y 1.127 de daño en cabina ¿sabes? joder joder enemigo destruido sí señor también volvió a comer también volvió a comer no me hagas esto aquí hombre que le tenías ya ahí me voy a coger su base me voy a coger su base compañero compañero si te estás quieto compañero si te estás quieto este es tonto está quietecito hombre hombre no, no es o no hay y bueno toque fue todo si os ha gustado darle like suscribiros para estar a tanto de más vídeos que iré subiendo de este juego y hasta el próximo vídeo hasta luego